Es cierto que este fin de semana se disputa, cambiando de tema, el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, el penúltimo de la temporada, mientras que Checo Pérez continuó en la pelea por ser el segundo lugar del campeonato contra Charles Leclerc de Ferrari. Hay que recordar que el año pasado, en este autódromo el José Carlos Pase, el ganador fue el británico Lewis Hamilton, seguido de Max Verstappen y Valtteri Bottas. El actual campeón Verstappen de Red Bull busca seguir ampliando su récord para llegar a 15 en esta campaña y 4 de manera consecutiva.